¿Qué es eso? Es un todo incluido. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener la plataforma y esta plataforma también tiene acceso ilimitado. Ustedes van a poder aprender inglés en donde quieran y cuando quieran. Recuerden que aprender inglés con COE es Fastly. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre, ya saben, lo que estoy haciendo. Esa estructura del famoso ING. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y entonces, quiero que vean, quiero que conozcan a los usuarios que me van a estar apoyando el día de hoy para presentarles la actividad. Entonces, pues, bueno, vamos a conocerlos. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con Augusto. Hello, Augusto. Can you hear me? Yes, I can hear you well. Thank you. Ok. How are you today, Augusto? I'm fine. A little bit tired. Fine. Ok. 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 Very good. Ok. Thank you, Augusto. Let's see. Jorge Medina. Ok. Jorge, hello. How are you today? Hello. Good afternoon, Miss Parma. Nice to meet you. Nice to meet you, too, Jorge. Ok. Thank you. Let's continue with Karen. Hello, Miss Karen. How are you today? Karen, thank you. And you, Miss? How are you? I am pretty excited today, actually, because I'm going to show you a lot of things. Ok. Les voy a mostrar muchas cosas. Entonces, es muy bien. Gracias, Karen. Let's see. Let's continue with Ramiro. Hello, Ramiro. Hello, teacher. Hello. How are you today, Ramiro? Good. Good. Ok. Very good. Good. Ok. Thank you, Ramiro. Let's continue with Tiago. Tiago Silva. Hello, Tiago. How are you today? Hello, Miss. Nice to meet you. I'm fine. How are you? Nice to meet you, too. I'm very good, also. Ok. Very good. Thank you, Tiago. So, vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero con una pequeña explicación. Ya saben, recordando ING, entonces, cómo hacer esta construcción. Ok. Entonces, vamos a empezar, ok, con esta construcción. It says, we are arranging the furniture. Ok. Como pueden ver, ahorita vamos a expresar, como les decía al inicio, lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a tener nuestros auxiliares. Ok. Ok. Aquí tenemos are, but we can use am. Ajá, we can use is. Ok. Va a depender, obviamente, de la forma personal. Entonces, por ejemplo, puedo poner aquí I, puedo poner aquí I don't know, he. Ok. So, I can say we are arranging the furniture. Puedo decir, por ejemplo, I am, he is arranging the furniture. Ok. Ok. Como ven, tengo mis auxiliares. Estos, ok, am is or are, me van a ayudar a expresar, ajá, me van a decir, yo estoy o tú estás. Ajá. Entonces, esos son los auxiliares. Y aquí tengo mi acción. Recordemos que es arrange. Pero en este caso, lo que voy a hacer es agregarle ing. Ok. Tal cual a mi acción le voy a agregar ing. Y entonces ya lo transformo. Recordemos que en español para nosotros es con el andoendo, ajá, comiendo, bebiendo. Yo estoy bebiendo agua. Eso es lo que vamos a expresar aquí ahorita. Entonces, we are arranging the furniture. I am, he is. Ok. Les voy a mostrar con otro ejemplo. Puedo poner, por ejemplo, ok, this one, tenemos accept. Ok, accept and then ing, tal cual. Ok. Vamos a cambiar el objeto. Puedo poner, por ejemplo, ok, the app. Ok, entonces quedaría así. Vamos a omitir este objeto para que no lo vean. Y entonces quedaría así. I am accepting the app. Ok. Yo estoy aceptando la manzana. ¿Ya vieron? Así de sencillo es expresar lo que están haciendo. Ok. Vamos a cambiarla. Ok. Vamos a poner, por ejemplo, ok, let's say, ok, attend and then I'm going to switch it and then I'm going to use, I don't know. Ok. Ok. I am attending. I don't know if it is here. I'm going to change it. Ok. Vamos a poner aquí. At school. Ok. Cancelo. Ok. This. Ok. Entonces, damos esta y quedaría así. Ok. Ok. We are attending a school, the school. Ok. Entonces, ahí vamos a preguntarle a nuestros usuarios. Let's see. Ok, Karen, ¿me puedes dar otro ejemplo? Please give me other example. Karen López. Are you there, Karen? I am opening the door. Ok. I am. Ok. Very good. Opening. Ok. Very good. Opening the door. Thank you, Karen. Ok. ¿Ya vieron? Entonces, tal cual. Teníamos open. Nada más le agregamos a ING. Entonces, I am opening the door. Ok. Entonces, quedó así. Ok. Thank you, Karen. Ahora, como les decía, depende de la acción que ustedes quieran usar, únicamente le estamos agregando a ING. Ok. Ahora, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo quiero transformar esta en negación, vamos a expresar lo que no estamos haciendo. Entonces, únicamente, vamos a agregar el NOT. So, here. Ok. She is not telling the story. Ok. Recordemos que también puedo hacer la contracción. Quedaría así. She isn't. Ok. She isn't telling the story. Ok. Utilizar, por ejemplo, esta forma personal. Ok. Ok. Aquí le vamos a poner HE. Después vamos a utilizar, por ejemplo, THEY. Ok. Entonces, la contracción quedaría así. They aren't telling the story. Ajá. Puedo decir igualmente, they are not telling the story. Pero recuerden que sonamos un poquito más naturales cuando hacemos la contracción. Entonces, he isn't. They aren't. Ok. Y, por ejemplo, si yo quiero utilizar, let's say, I. Ok. Esta forma personal. Ok. Lo que voy a hacer es que la contracción, entonces, ya no la voy a utilizar aquí. Ok. Vamos a dejarla acá. Entonces, quedaría así. Ok. I'm not. Ajá. No omitan esto. Entonces, sería I'm not telling the story. Ok. Ok. Entonces, I'm not, she isn't, they aren't telling the story. Ok. Entonces, no estoy contando la historia. Ok. Ahora, vamos a ver. Please, Ramiro. Ramiro, give me another example. I am not sleeping. I am not, sorry. I am not. I am not sleeping. I am not sleeping. Ok. Very good. Thank you, Ramiro. I am not, ajá, sleeping. Ok. Entonces, únicamente estamos agregando I and G. Recordemos aquí, les voy a mostrar. La acción es sleep. Ajá. Dormir. Pero si yo agrego I and G, anduendo, yo no estoy durmiendo. Ok. Ok. Entonces, I am not sleeping. Ok. No estoy durmiendo. Ok. No estoy comiendo. I am not. Ajá. Recordemos que comer, pues, es eat. Ajá. Entonces, lo único que voy a hacer, otra vez, I and G. I am not eating. Ok. Entonces, así de sencillo es esto. No estoy comiendo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si queremos preguntar? Ok. Para preguntar, lo único que vamos a hacer es invertir. ¿Qué vamos a invertir? Pues, el auxiliar. Ok. Let me show you. Here. Ok. El auxiliar con nuestra forma personal. Recuerden que los auxiliares, se los voy a anotar aquí otra vez. Tenemos am. Tenemos is. Ok. En este caso voy a poner I. Y aquí vamos a poner ahora she. Ok. Entonces, vamos a invertir. ¿Ya vieron? Entonces, are you comparing the price? Ajá. Estás comparando. ¿Ya vieron? Are you comparing? Tengo compare. Ajá. Compare. Ajá. Y lo único que vamos a hacer, pues, es agregar I and G. Ok. ¿Ya vieron? Esta es mi acción. Compare. Comparar. ¿Qué hice? Agregar I and G. Ok. Are you comparing the price? ¿Estás comparando? Ajá. Tengo, por ejemplo, am I, is she, is he comparing the price? Ok. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué? Vamos a responder yes. Vamos a responder no. Ajá. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Esta es nuestra pregunta simple. Vamos a ver. Jorge. Jorge Medina. George, tell me. What is the affirmative answer? Uh, yes. Yes, I am comparing the price. Yes, I am comparing the price. Ok. Very good. Thank you, Jorge. Ahí, Rosy Ruiz nos dice on Facebook, I am learning English with COE. Thank you. No, thank you. Thank you, Rosy. Very good. Me alegra que estés aprendiendo inglés con nosotros. I'm very happy. Ok. Let's continue. Let's see. Tiago, please, the negative answer. Are you comparing the price, Tiago? No, I am not comparing the price. Ok. Very good. I am not comparing the price. Ok. Very good. Now I want to ask you, Tiago, then what are you comparing? I am to compare the price. Ajá, ahí ya dijimos, ajá, I am not comparing the price. Y entonces, acuérdate que ya no estás comparando el precio. Entonces, ¿qué estás comparando? Ahorita vamos a ver esta construcción. Ajá, vamos a cambiar el objeto, Tiago. Then what are you comparing? Ok, ok. I am comparing, uh, the, the clothes. Exactamente. Very good. Thank you, Tiago. Entonces, ¿ven lo que pasó? Yo le pregunté a Tiago, are you comparing the price? ¿Estás comparando el precio? Y él nos dijo, no, I am not comparing the price. No estoy comparando el precio. Entonces, vamos a quitar esta para que quede mejor. Entonces, yo le pregunté, then what, ajá, then what are you comparing? Entonces, ¿ahí qué pasó? No está comparando el precio. Entonces, nos deshacemos de este objeto y agregue aquí mi pregunta de expansión. Recordemos que la pregunta de expansión es precisamente para eso. Nos dicen que no y entonces queremos saber, ajá, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Ajá, en este caso, then what, then what are you comparing? Entonces, ¿qué estás comparando? Ajá, y ya nos dijo, I am comparing the clothes, ¿ok? Entonces, siempre que les den una respuesta en negativa, podemos agregar esta. Then what, ajá, are you eating pizza? No, I am not eating pizza. Then what are you eating? Entonces, ¿qué estás comiendo? Si no comes pizza, entonces, ¿qué estás comiendo? Ok, I am eating hamburgers, I am eating, I don't know, lasaña, ajá, rice, ¿ok? Entonces, very good. Ok, ahora, vamos a pasar a la actividad, ¿ok? Para que empecemos a practicar. Mientras, mis amigos de Facebook, yo quiero saber, what are you doing? ¿Qué están haciendo? Are you eating? Are you dancing? Ajá. ¿Qué tal sus familiares, su mamá, su hermana? Is she cooking? Is she watching TV? Ajá, what are you doing? Quiero saber qué están haciendo o qué no están haciendo, ¿ok? Entonces, déjenme su comentario y vamos a ver. Vamos a comenzar ahora con, ok, voy a empezar con Ramiro. Ok, Ramiro, I'm going to choose for you Robert De Niro. So, answer the question, Ramiro. I will open the window. Ok, very good. I will open the window. Ok, will you open the window? I will open the window. Ok. Ramiro, le podemos preguntar, por favor, a Karen. Preguntándole, ¿qué está, ajá, qué está abriendo? Vamos a cambiarla ahora y practicar con lo que estábamos viendo ahorita, con ING. Karen, Karen, what are you opening? Very good. I am opening the door. Very good. Very good, Karen. Thank you. What are you? Ya vieron. Teníamos open. Ajá. Y lo cambiamos. Le agregamos ING. What are you? Open. ¿Qué estás abriendo? Ok. Very good. Thank you, Karen. Thank you, Ramiro. Ok. Let's continue. Ok. Let's see, Tiago. I'm going to choose this for you. Use a poster. So, Tiago, please. Make a construction, a negative construction. Ok. This time you have to use will and then you have to use to eat. Ok. So, let's see. This is your personal form. Ok. Bueno, yo entonces creo que quedaría, I think it would be, She won't or she will not eat the chicken. She will not. Ajá. Very good. To eat. Ajá. Acuérdate que le quitamos el tú. ¿Cómo quedaría, Tiago? She will not eat the chicken. Exactly. Ok. Very good. She will not eat the chicken. Ok. Very good. Tiago, tell me, will you eat chicken? No, I will not eat chicken. Ok. Then what will you eat, Tiago? I will eat the fish. The fish. Ok. Very good. Thank you, Tiago. Aquí nuestra amiga Ángeles nos dice, I am working and watching co-est session. Very good. Ok. I hope you are learning. Very good, Ángeles. Ok. Tengo otro más que dice, Arealdo, I am comparing the colors of the activity. Ok. Nice job. Yes. Very good. Recuerden que tenemos diferentes colores para identificar, por ejemplo, en este caso, la forma personal, She. Ok. Let's continue. Ok. Let's see Augusto. Ok, Augusto. For you, let's see Tom Cruise. Complete the construction. Ok. I'm not going. What do you think? Ok. I am not going to cause an accident. I am not going to cause an accident. Ok. Very good. Let's see Jorge. La pregunta de expansión para Augusto. ¿Cómo quedaría? Then what are you going to cause? Very good. Augusto. I am going to cause a problem. A problem. Ok. Very good. The bad boy. Ok. Very good. Thank you Augusto. Ok. Let's continue. Ok. Jorge. Let's see Jorge. For you, Rene Monroe. Answer the question. Please Jorge. Read the question and then answer it. Does he need to find a job? What is the negative answer, Jorge? No, he doesn't. Vamos a alegrarle un poquito. Sabemos que tenemos respuestas cortas. Yes, I am. No, I'm not. Por ejemplo aquí, he doesn't. No, he doesn't. Pero vamos a expandirla para practicar con todo. ¿Cómo quedaría? No, he doesn't need to find a job. Exactly. Very good, Jorge. Ok. Let's see Karen. Ok, Karen. What about you? Do you need to find a job? No, I don't need to find a job. Then what do you need to find? I need to find new shoes. Ah, yes. Me too. Ok. Very good, Karen. Thank you. Rosaura por ahí nos dice, excelente método y monitoría. Me ha funcionado muy bien. Soy usuaria. Sí, ok. Ya ven cómo con COE vamos a aprender inglés fast and easy. Y de una manera divertida. También depende, por ejemplo, a la hora en la que ustedes se metan. Eso es lo padre de COE. Eso es a lo que quiero ir. COE tiene diferentes horarios y entonces ustedes tienen la oportunidad de elegir el horario que más les acomode. Entonces, con COE tiene muchísimos beneficios. Recuerden, nuestros amigos de Facebook, lo que nos están escribiendo, pueden dejar un mensaje, pueden darle like, manita arriba. Y si quieren saber más sobre nuestras promociones, ok, conocer un poco más sobre el método, recuerden que COE también tiene promociones para familias. Entonces, déjenos un mensaje y uno de nuestros ejecutivos se va a comunicar con ustedes, ok. Por ahí nos dijeron, Arealdo dice, I'm writing an email. Ok. Very good. Ok. Tell me, Ramiro. I need to find a job. You need to find a job. See, that's not so good. Ok. But I don't, but I need English. You need English. You need to learn English. Yes. Ok. So, you are doing it. Very good, Ramiro. Ya estás aquí. Recuerden que COE podemos practicar en donde quieran, ajá, al momento que quieran. ¿Por qué? Porque ustedes tienen actividades en línea. De hecho, hablando sobre otras actividades, voy a detener aquí, por ejemplo, esta actividad. Mientras yo quiero seguir leyendo sus comentarios. What are you doing? Are you learning English? Ajá. Are you learning maybe vocabulary? What are you doing? Are you learning anime? Ok. Y por aquí veo, Alejandro. Alejandro Alfaro dice, I am listening to music. Ok. Very good. Nice. What are you listening to? Pasito a pasito, reggaeton. What are you listening to? Déjanos saber. Ok. Entonces, bueno, les quiero mostrar otra de las actividades, ok, que ustedes pueden utilizar para practicar lo que han visto durante sus monitoreas. Esta es una de las tantas cosas que ustedes pueden encontrar aquí en COE, ok. Entonces, déjenme cerrar esto. Aquí está. Ok. Entonces, vamos a ver. Les voy a mostrar uno de los tantos talleres. De hecho, es uno de mis favoritos porque es reading. Entonces, no solamente es una lectura aburrida, ¿no? Sino que les va a contar cosas interesantes. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar yo uno. ¿Qué nos va a hablar sobre el TBR? Entonces, son datos también interesantes, ok, que les va a ayudar. Entonces, al momento en el que ustedes están aprendiendo inglés, también pueden aprender otras cosas más. Entonces, let me find out, let me find out, green team. Well, ok. Let me see. Going to, bueno. Ah, este también está muy bueno y muy padre para ustedes, que es television. Vision, ok. Ya está abriendo, déjenme ver. Ok, aún no abre. Ok. Bueno, pues mientras les digo, invito a mis amigos, ok, los que están ahí en Facebook, a que nos sigan, nos dejen sus comentarios. Recuerden que tenemos muchas promociones, promociones para familias. Ahorita que ustedes están en casa, pueden aprovechar la oportunidad de aprender inglés. Entonces, déjenos un mensaje. Y como les digo, uno de nuestros ejecutivos se va a comunicar con ustedes. Manita arriba, síganme diciendo, ok. ¿Qué están haciendo? ¿Are you watching TV? ¿Are you watching, I don't know, Pretty Little Liars? Gossip Girl. La Casa de Papel. ¿What are you watching? Ok. Entonces, aquí está nuestro taller. Como ven, tenemos green team. Y entonces, aquí está la actividad. Son lecturas, ok. Como ven, nos marca en rojo el vocabulario. Ajá, nos especifica ya cierto vocabulario, pero no nada más nos vamos a quedar hasta ahí. Sino que también en toda la lectura van a surgir dudas y las vamos a ir respondiendo. Vamos a conocer nuevo vocabulario. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a pedirle a, ok, let's see, Karen, please. ¿Nos puedes leer estas palabras, please? The meanings. Karen. Ok, Karen no está ahí. Ok, let's see, let's continue with Tiago. Please, Tiago. ¿Are you okay? Ok. Just because of the mouse doesn't... It's okay. It's okay. Please read this, ok? This is worse. Let's read this. Ok. Kinds of tipers come from D&D, lips, hojas, recently, recientemente, worldwide, mundialmente, likely, probablemente, and healed. Salud. Ok, very good. Thank you, Karen. Entonces, ya vieron, este es el vocabulario que vamos a estar viendo en esta lectura para darle un poco más de sentido, para empezar a comprender de qué trata, pero como les digo, también la vamos a ir leyendo. Vamos a ver. Vamos a darles una probadita, let's see. Tiago, please. Podríamos leer hasta aquí. Ok. Sound? Ok, perfect. There are over 2,000 different kinds of tea in the world. This huge number of teas can be divided into five categories. Green tea, black tea, white tea, woolung tea, and herbal tea. Ok. Very good, Tiago. Thank you. So, let's see. Ok. Ya vieron? Entonces, tenemos bastante vocabulario. Los vamos a ir haciendo participar a todos. Ok. Vamos a ir corrigiendo. And then we have this, true or false, ok? Aquí, de acuerdo a la lectura, lo que van leyendo ustedes van a contestar verdadero o falso. Ok. Entonces, también tenemos answers to questions. Ok. De acuerdo a la lectura. Ajá. Por ejemplo, aquí, why do people drink green tea? Entonces, todo eso lo vamos a encontrar en nuestra lectura. Tenemos más, ok? Ya vieron más palabras. Ok. Y, básicamente, este es el taller de reading. Ok. Pero, como les digo, tenemos otros talleres. Tenemos, por ejemplo, vocabulary. Tenemos pronunciación. Entonces, tienen todas las herramientas necesarias para practicar inglés. Ok. No hay pretextos. Entonces, pues, ya vieron. Estuvimos practicando un poquito con la actividad. Ok. Estuvimos practicando ahora con el taller. Pero también tenemos actividades en línea. Recuerden que con la plataforma que tiene COE, que COE les ofrece, bueno, ustedes tienen acceso ilimitado para practicar, como les decía, inglés en donde quieran, cuando quieran. Entonces, recuerden que COE les ofrece un programa todo incluido. Entonces, ya no tienen pretextos. Aprende inglés cuando quieras, en donde quieras. Aprende inglés rápido y fácil. Recuerden, con COE aprende inglés es fast-anicia. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Pamela y los espero a las 8 de la noche para que sigamos aprendiendo juntos con COE. Ok. Muchas gracias. Gracias a mis usuarios. Ok. Adnan Safi dice, saludos Pamela. Ok. Saludos Adnan. Bye. Thank you. Gracias.